Las constantes lluvias en la región norte mantienen inundadas casas y calles al tiempo que afecta la comunicación en algunas comunidades de Santiago. En el Ensanches Espaillat las inundaciones son frecuentes, dando paso a situaciones de riesgos enlazadas, como la pérdida de bienes materiales, derrumbes, contaminación, peligro en las calles y otros problemas. Hace nueve años que Casilda Alcántara padece los males de vivir en esta comunidad tan vulnerable a las lluvias y como ella, hay muchos en igual situación. Y fíjense bien la situación que estamos viviendo. A los 20 minutos está lloviendo y se está llena de agua. Entonces después comienza a subir una agua negra, mucha moca, los niños están enfermos. Ahí nos queda la pared atrás también y los niños no pueden pasar. Entonces vengo a los que les voy a ver y se puede estar lleno de agua. El supermercado también ahí está sufriendo muchísimo porque se le dañó uno de los tíos arroz, azúcar, de todo ahí, porque se lo metió el agua. Entonces nosotros queremos que nos ayuden, porque nos sentimos solos, porque nadie viene a ayudarnos. Negocios, casas y calles permanecen impenetrables tras las recientes lluvias, razón por las que los comunitarios de la calle 5, esquina 12 de Lenz Sánchez, Espaillat, piden el auxilio de las autoridades gubernamentales. Nos estamos ahogando de agua. Cuantas veces cae una agüita de media hora, estamos inundados. Anoche eso llegaba casi hasta allá, hasta donde está ese carro. Entonces por favor que venga a resolver ese problema, que nosotros votamos por él, el cual necesitamos que nos resuelva, porque aquí somos familia pobre. Hay muchos niños que les puede causar el dengue. Sabemos que los hospitales no tienen medicina, entonces deben de hacer algo por nosotros. Las lluvias se sienten en toda la región. Cientos de viviendas en Santiago, Montecristi y Puerto Plata corren la misma suerte. Deslizamientos de tierra se han producido en algunas zonas, como es el caso de la carretera turística Gregorio Luperón. Así lo explica el director regional de la Defensa Civil, Francisco Arias. Se han estado produciendo algunos deslizamientos de tierra en Santiago, principalmente en la carretera turística, pero no se han otaculizado la vía. Obras públicas se mantienen supervisando de manera permanente la vía de la carretera turística para evitar ser otaculizada por los pequeños deslizamientos que se están produciendo. En Ponte Suela, una vivienda colapsó producto de la lluvia, no afectó a personas, pero esto ha estado ocurriendo. Estas viviendas están en zonas vulnerables desde hace muchos años. O sea, cada vez que llueve, esto se puede producir. Por eso estamos advirtiendo a aquellas personas que viven en zonas de peligro a tomar todas las medidas de precaución ante posibles deslizamientos de tierra que se puedan producir. Imágenes de Jonathan Flores, para Página 3, Marielis Toluc. Dentro de todos estos problemas que están sucediendo por las lluvias, comunidades en Dajabón están sufriendo lo propio. Ayer hablábamos de Loma de Cabrera, Montecristi también. Puerto Plata. Puerto Plata. Y aquí en Santiago, un joven de 22 años se lanzó del puente de Gurabito. Sí. Duró dos horas desaparecido, pero fue encontrado con vida. Milagrosamente. Milagrosamente. Está en el Cabral Ibaez. Aparentemente tiene problemas mentales el joven de 22 años, pero fue encontrado con vida. También había un menor que se había reportado desaparecido en Montecristi. Información que fue desmentida por la defensa civil allí porque no han podido verificar y constatar que ciertamente está desaparecido por causa de las lluvias, lo que es las inundaciones que supuestamente había sido arrastrado por una de las cañadas que han salido en Montecristi de la nada. Sitios donde nunca se pensaba que había una corriente de agua caudalosa. Han estado saliendo a diestra y siniestra y es que por causa de las lluvias. Lo importante es que es la misma constante, Domingo, que es el drenaje pluvial de nuestras comunidades. Hay un problema agudo y lo he dicho en varias ocasiones. Ojalá que en el marco actual de drenaje pluvial no nos encontremos con un huracán de gran categoría, de gran magnitud y que deposite una gran cantidad de lluvias en nuestra isla. Porque si eso sucede, nuestras comunidades alrededor de la geografía nacional, no tan solo la zona norte, todo el país, Domingo, va a sufrir los estragos porque es bastante deficiente nuestro sistema de drenaje pluvial, nuestra población, la densidad poblacional en ciertas áreas ha explotado, no así los sistemas de lo que es nuestro drenaje pluvial ciertamente dominan. Hablamos de vulnerabilidad y en la parte norte del país, sobre todo en el Cibado Central, nuestra vulnerabilidad no está relacionada con los huracanes ni ciclones, está relacionada con la inundación, con los procesos de inundación que estamos viendo. Como tú muy bien apuntas, José Ernesto, es un problema acuciante. Muchos asentamientos precarios que se han establecido, muchas áreas, mucha irresponsabilidad por parte de algunas alcaldías, ayuntamientos, que ubican, la gente se asienta en una zona muy vulnerable, una zona de inundación, y le hacen caseras, con tenes, le ponen luz eléctrica, y la gente entiende que está en un lugar seguro. Una de mis mayores preocupaciones siempre ha sido, José Ernesto y amigos televidentes, ha sido la cárcel de Rafay. La cárcel de Rafay está en una zona de muy alta vulnerabilidad. Está con una amenaza constante de borrarse del mapa en ese lugar a causa de la presencia del río Yaque del Norte y sus cercanías. Ya en varias ocasiones han tenido que salir corriendo con todos los presos. Yo creo que es el momento de comenzar a pensar ya en establecer una nueva cárcel en un nuevo lugar de Santiago, una zona que no sea vulnerable, una zona que sea segura, una zona que sea en una parte alta de la ciudad. Eso nos está trayendo a nosotros siempre el riesgo de que ocurra una situación bastante grave con esta cárcel de Rafay. Por lo demás también, muchos de los sectores que involucran a esa cárcel de Rafay, toda esa parte ahí, también es una zona muy vulnerable. Hay que hablar de que el corredor del Yaque, la zona inundable del río Yaque del Norte, debe dejarse libre. Y como de una vez hizo el doctor Jaime David Fernández Mirabal, que propició que toda esa zona fuera reforestada, hay que seguir tratando de ordenar a Santiago, ordenar también al país. Nuestros problemas comienzan precisamente por la falta de ordenamiento territorial que tenemos.